El poder de las palabras, placer, cultura y saber, pretende llevar a los lectores a una más profunda comprensión del texto. Macario era un leñador en aquel pueblecito. Padre de 11 hijos, andrajosos y hambrientos. No deseaba riquezas, esclavó, arrojándose al suelo. Nada de deseos, nada de truenos y de rayos. Señor, quedémonos como antes. Cesen tus temores, dijo Hup. De nueva cuenta nos volvemos a encontrar. Y ahora con una de las historias más fascinantes que existe. Macario sabía perfectamente lo que quería. Se la pasaba deseando, no se la pasaba quejando. Es una diferencia fuerte entre Macario y Blas. Y Blas, en este caso, pues se le presentó la oportunidad.